Señores, miren, esto es el Pokémon Sura, que ya apareció, miren como tiene la forma de mi compañero, pero... Señores, no... Me parece como si fuese mi compañero, pero no, no era. ¡Gracias! ¡Gracias alaná! ¡Gracias! ¡Gracias alaná! ¡Gracias a todos los Raulas! ¡Gracias alaná! ¡Gracias! Listo Miren Que genial Se necesitan 50 caramelos para evolucionarlo Entonces En lo que los tenga mostraré el video de cómo es la evolución Miren